Pero déjaselo bien, ¿eh? ¿Es tu lavado? ¿Qué tal? Oye, ¿y esto qué brinca qué? No, no, no. Oye, tiene una estética en lo de hoy, por eso Azur Inmuebles, líder en inmobiliario para salón de belleza, tiene para ti el negocio más rentable del momento. Huguito, con una mínima inversión puedes tener tu propio salón de belleza. Nosotros te vamos a ayudar a montar totalmente tu salón con el equipo más completo y económico. Fíjate, con 11 piezas que constan de dos peinadores con espejo, dos sillas de adulto y uno infantil, además de dos mesas de apoyo, un lavado y un banco para pedicure. Todo esto por tan solo, miren, 9,500 pesos. Hicieron las primeras 30 personas en hacer tu pedido el día de hoy. El juego de manicure de silla, banco y mesa con cajón te lo llevas totalmente gratis, así como lo oyes. Si estás buscando una oportunidad de negocio, Azur Inmuebles es la mejor opción. ¿Para qué? Para que hables tu salón de belleza ahí en tu propia casa, donde tú quieras, con paquetes básicos desde 4,990 con 6 piezas que te ayudan a iniciar tu propio negocio, que es tu patrimonio. Por supuesto, además deja muchísimo dinero, por eso te estamos invitando a que conozcas la gran variedad de muebles que manejamos con más de 60 colores a escoger, ¿eh? Además surtimos a toda la República Mexicana. Azur Inmuebles por lanzamiento está ofreciendo precios, bueno, totalmente especiales, tanto a academias de belleza, mayoristas y público en general, además solicita a distribuidor de la línea. Si tú quieres venderlo, pues adelante, visítanos. Así de rápido, ¿qué estás esperando? Mira, date una vuelta ahí en José Alvarado, 2520, local C, Colonia Florida, en Monterrey, ahí muy cerquita acá al sur de la ciudad, o llama al 88-8159-26, o al 17-3870-76. Azur Inmuebles para estética, en precio, calidad y servicio. Somos los mejores, recuerda, 88-8159-26, o 17-3870-76. Llámanos de inmediato, queremos verte ya con tu salón de belleza ganando mucho dinero. Póngase la pila, señora mía, ya sabe, esta puede ser su oportunidad, puede tener su patrimonio familiar. Claro, Azur Inmuebles, llame pero ya. Chicas, muchas gracias. Oye, qué bien nos quedó. Está quedando guapísima. No sabías, cabrón. Pepito, ¿dónde andas? El fallecido.